Hola, buenos días. Este es uno de los últimos entrenamientos rumbo a Atlas. Hoy nos tocaron 10 kilómetros tranquilos aquí por el malecón. Amaneció nublado, está muy a gusto el día. Está un poco sofocado. Ya nos vamos más o menos en cuatro días. Y pues vamos apoyando ahí a una fundación que se llama Casita de Harumi. Ahí nos ayudan. Busquen a Manuel, Mendivil o a la Casita de Harumi. Por si nos quieren ayudar. Buen día. Hasta luego.